Esta canción es dedicada, para una buena amiga, que ya no se encuentra aquí, pero siempre la vamos a recordar, nunca la vamos a olvidar, esta canción es para ti Valeria. La canción que hoy les canto, está llena de tristeza, pues lo que ha sucedido, a mucha gente le pesa, tengo la pluma en la mano, pero no puedo escribir, el dolor es tan inmenso, pues no se ni que decir. La tragedia que pasó, a mucha gente afectó, y sufriendo y llorando, a mucha gente dejó, fue un día por la tarde, mayo 7 2009, esta noticia es tan mala, a mucha gente le duele. Valeria Atondo, así se llamaba, una jovencita, que muchos apreciaban, por lo que escuché, fue en un accidente, perdió mucha sangre, y se fue de repente. Me duele al cantar, pues aún no lo creo, pienso que es mentira, y que mañana la veo, que injusta es la vida, que fuerte es el dolor, y para aguantar, no existe el valor. ¿Por qué se fue, y por qué murió? No puedo creer lo que sucedió, era tan joven, y buena gente, ahora todo es diferente. ¿Por qué se fue, y por qué murió? No puedo creer lo que sucedió, en el corazón siempre la llevaremos, y jamás en la vida la olvidaremos. Era famosa en toda la escuela, toda la gente la quería, ella, contenta y feliz, siempre la miraba, ¿quién iba a pensar que hoy se marchaba? Con todo el respeto, les canto a su familia, especialmente a sus padres, que han perdido su vida, no puedo imaginarme, cómo han de estar, no queda otra cosa que a ella recordar. Fuiste una buena amiga, nunca podré olvidarte, tampoco tus amigas, que siempre van a recordarte, quisiera ser poderoso para poderte revivir, como en las películas para ya no sufrir. Esta rol es para ti, sé que me estás escuchando con todo mi corazón, siempre te estaré pensando. ¿Por qué se fue, y por qué murió? No puedo creer lo que sucedió, era tan joven, y buena gente, ahora todo es diferente. ¿Por qué se fue, y por qué murió? No puedo creer lo que sucedió, en el corazón siempre la llevaremos, y jamás en la vida la olvidaremos.